¡Hola a todos! Vamos a grabar un tema que queremos dedicarles con mucho cariño con motivo a estas fiestas navideñas y esperamos sea de su agrado. Todo amanece, tu amor aparece y me hace feliz. Tú me conoces bien y sabes también que nadie te querrá como yo. Tú me haces sentir deseos de vivir junto a ti por siempre. Tu amor es mi suerte, tu voz me llama. Tú eres quien gana en mi corazón. Porque me has dado algo sagrado con tu pasión. Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor. Y cuando no estás, no hay felicidad. Mi vida no es vida si tú te vas. Cuando no estás, no hay quien me dé lo que das. Tú, pues todo mi amor eres tú. Noche de estrellas, haz que me quieran como ella y yo. De madrugada, ven que te espera, todo mi amor. Soy joven, lo sé, pero siento que te quiero y solo vivo por ti. Me conoces bien y sabes también que yo no puedo vivir sin tu amor. Todo mi amor eres tú. Todo mi amor eres tú. Cuando no estás, no hay quien me dé lo que das tú. Cuando no estás, no hay quien me dé lo que das tú. Cuando no estás, no hay quien me dé lo que das tú. Cambiaremos a un mundo mañana. Cantaremos sobre lo que fue. Y diremos adiós a la tristeza. Es mi vida y quiero estar junto a ti. Cuando no estás, no hay quien me dé lo que das tú. Cuando no estás, no hay quien me dé lo que das tú. Cuando no estás, no hay quien me dé lo que das tú. Pues todo mi amor eres tú.